hola hola qué tal cómo están niños y niñas sean todos y todas bienvenidos y bienvenida a una nueva clase de ciencias naturales para primer grado y hoy vamos a continuar trabajando con el tema los recursos naturales espero que estén muy atentos como siempre es un gusto saludarles mi nombre es rigoberto castillo mismo les recuerdo practicar las medidas de bioseguridad como lavarse las manos utilizar gel también utilizar mascarilla eso sí van a andar fuera de casa bien comencemos entonces con el tema los recursos naturales primero les voy a mostrar una imagen y usted me va a decir niña y niña de qué se trata a ver ahí tenemos observan aquí tenemos una persona fíjense qué está haciendo esta persona correcto él está cosechando observan ahí lo que está recogiendo del suelo bajo la tierra muy bien son zanahorias entonces él es un agricultor porque se dedica a la siembra en este caso de hortalizas o una zanahoria puede ser que tenga otros cultivos pero en este caso miren ahí está bien contento esta persona y él trabaja en la agricultura por eso se le llama agricultor sus recursos naturales que son el suelo miren ahí donde trabaja siembra la semilla utiliza riego y luego cosecha la zanahoria y ahí están listas miren para casa vender tenemos otra persona aquí bueno dígame a ver qué está haciendo la señora correcto él está trabajando con una máquina de costurar ahí también está haciendo su trajecito un pequeño vestido de color azul a ella como se le conoce muy bien se le conoce como sastra o en algunos lugares puede ser que ustedes la conozcan como costurera también verdad son son palabras sinónimas pues bueno entonces ella trabaja miren con tela recordemos que la tela se hace del algodón y el algodón es una planta ella trabaja con este recurso miren la tela las fibra textiles y ella confecciona diversas prendas de vestido en este caso es un vestidito pero puede ser un patalón puede ser una camisa en un chalequito lo que sea verdad ellos trabajan con con tela y aquí tenemos un niño miren está él trabajando con madera y tiene sus herramientas allá miramos un martillo tenemos unos serruchos y tenemos acá un cepillo y él trabaja con madera y entonces a qué se dedica este joven este jovencito que está aquí correcto correcto él es un carpintero seguramente va a ser una mesa con esta madera que tiene aquí y aquí tiene otra madera por allá él quizás o será una silla entonces el carpintero trabaja con este recurso y es la madera y de dónde se obtiene la madera muy bien se obtiene de los árboles bueno ahora aprendamos los recursos naturales son elementos que brinda la naturaleza el ser humano los utiliza para transformarnos en productos útiles para vivir son recursos naturales es el aire el aire el suelo el agua las plantas y los animales ahí tenemos el primer caso miren de los árboles se obtiene la madera para fabricar muebles papel y resinos ahí está miren de los árboles todo lo que se obtiene miren que el papel que utilizamos en los cuadernos miren también se obtiene de los árboles el recurso natural aquí son los árboles a ver aquí tenemos otros ejemplos bien si ustedes del petróleo se derivan otros productos como la gasolina plásticos y aceites recordemos que el petróleo se extrae del suelo bien profundo se obtiene líquido y luego se va a unas fábricas que lo transforman y miren en gasolina o también puede ser en plásticos o en aceite eso se le conoce como los derivados del petróleo yo creo que han escuchado ustedes esa palabra derivados del petróleo bueno y de los animales miren qué montón de animales hay acá tenemos observa la vaca tenemos un cerdito tenemos ahí patos tenemos una gallinita ya tenemos una oveja fíjense ustedes de los animales se obtienen carne leche huevos lana y cuero el cuero se acuerdan que se utiliza en los zapatos así como en las pajas o carteras de la lana se fabrican algunas prendas de vestir y vienen los alimentos la carne la leche los huevos se obtienen también de los animales son recursos naturales muy importantes los animales bueno tenemos también el suelo se acuerdan de la imagen de nuestro amigo el que estaba sembrando zanahorias fíjense ustedes el suelo brinda los nutrientes para que las plantas crezcan las plantas sirven de alimento a otros seres vivos en el suelo se encuentran minerales como oro plata pobre y hierro utilizados para elaborar joyas asimismo fuentes casas porque recordemos que en el suelo también se obtienen algunos materiales de construcción piedra arena que sirve para la construcción de viviendas nosotros vivimos verdad asimismo hay casas de adobe entonces se obtiene ahí bien tierra y hay otras hierbas que se utilizan en la construcción de los adobes algunas casas donde el suelo también es otro recurso natural ahora vemos esta otra imagen y ya se dieron cuenta cuál es el recurso natural ahí muy bien el agua del mar piense que del agua del mar se extrae la sal también se obtienen peces y mariscos los ríos y lagos proveen el agua para beber y también para regar los cultivos que importante los ríos por eso es de cuidarlos porque proveen de agua para tomar para el consumo humano así mismo para el riego de los cultivos desde de cuidar las fuentes de agua y del mar se extrae la sal así mismo los peces y los mariscos han probado ustedes el pescado frito algunos mariscos jaibas camarones pues bien no se traen del mar por eso también es de que no se contaminen los océanos nuestros mares e importante todo lo que hemos aprendido acerca de los recursos naturales pues bueno manera de conclusión vamos a contestar esta pregunta que está por aquí alguien me anerja dice que obtenemos de los árboles se acuerdan muy bien obtenemos la madera y que la madera a su vez sirve para fabricar muebles sillas mesas puertas así como también para la construcción tenemos otra pregunta qué productos se derivan del petróleo ¿recuerdan? muy bien se derivan las gasolinas los plásticos y también los aceites son derivados del petróleo y de los animales miren qué obtenemos bueno de los animales obtenemos carne ¿qué más? muy bien leche huevos lana y hasta cuero donde se fabricaban los zapatos y algunas prendas de vestir bueno los recursos naturales son utilizados por el ser humano para satisfacer sus necesidades básicas y específicas aquí tenemos los recursos naturales miren el suelo el agua el mar los animales el petróleo y teníamos aquí los árboles varios ejemplos que tenemos aquí de los recursos naturales bueno y voy a dejar una pequeña tarea la tarea consiste en que van a dibujar y colorear los recursos naturales que hayan en su comunidad miren qué cascada tenemos acá esta es una montaña pero de esta montaña nace miren río y este es un recurso natural muy importante alrededor hay animales puede ser que hay peces árboles así mismo se trae piedra, arena que sirve en la construcción este es un recurso natural hay muchos recursos naturales allí en esta imagen así que usted busque en su comunidad ahí en su municipio en su aldea donde esté viva o pregúntele a su mamá que recursos naturales tenemos ahí lo dibuja en su cuaderno bueno el tiempo se nos terminó niños y niñas muchas gracias por su atención espero que este vídeo les haya servido mucho hayan aprendido mucho recuerden que los queremos estudiando casa hasta la próxima